Buenas tardes, bienvenidos. Estamos entre amigos, estamos siendo de alguna manera muy alegremente participando de lo que ustedes están construyendo. Y bueno, este es el momento más interesante. Fíjense que el sol empieza a bajar, fíjense que empieza a producirse el quiebre, empieza a cambiar la sensación del biorritmo. Y de eso se trata, de cómo hacemos participar a todos de este quiebre, de este cambio de biorritmo de la tecnología. Fue provocado por una provincia, por un visionario de esa provincia, que tenemos acá, Rodolfo. Fue provocado por el entendimiento de una realidad, una realidad que decía, ¿cómo tengo reglas de convivencia para el urbanismo digital? Fue convocado por conocimiento que nos aportó mucha gente. Podrá estar representada por Gustavo Sorsetti, pero hay una comunidad que está reinterpretando las nuevas maneras de hacer las cosas. Y están trabajando en la Optic, están trabajando en un montón de lugares que generan una responsabilidad muy grande a un organismo, al Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Que el año que viene cumple 80 años. Entonces, estar codo a codo, co-creando la nueva regla de juego, fue un desafío muy grande y que queremos agradecerles desde el IRAM. Reconocer el esfuerzo de ustedes y compartir en unos minutos lo que muchos meses de trabajo, de peleas tecnológicas, pudieron lograrse. Voy a contarles un poquito de qué es el instituto antes de hablar del referencial propiamente dicho. IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación. ¿Qué es el IRAM? La asociación civil sin fines de lucro. Nosotros no tenemos aportes ni del Estado ni de privados. Hay, sí, mucha gente voluntaria que ayuda en la construcción de conocimientos, de normalización. Y sí tenemos trabajos de certificación, certificamos productos, procesos, sistemas, generamos normas, damos capacitación. Tenemos un centro de documentación que nos da soporte también. ¿Cuál es nuestra misión? Contribuir a la mejora de la calidad de vida, el bienestar y la seguridad de las personas. Un poco en línea con la política que nos presentaba el gobernador ayer. ¿Cómo damos valor público desde una ONG? Facilitamos la producción y el comercio, tanto a nivel nacional como regional e internacional. Nuestros valores de trayectoria, independencia, confiabilidad, profesionalismo y compromiso. Y somos miembros representantes, únicos representantes de la Argentina en lo que es las ISO, el Organismo Internacional de Normalización, en lo que es la Asociación Mercosur de Normalización, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y la International Electrotechnical Commission. ¿Dónde estamos? Tenemos filiales en todo el país y también representaciones en Latinoamérica, incluyéndonos en China. Bueno, cuando hablamos de TICS, levante la mano quien tiene un software en la mano. ¿Tiene un software ahí? ¿Nadie tiene un software? Todos. A ver, ¿quién no tiene celular? Hacemos al revés. Entonces, ¿hay un producto software? ¿Hay de alguna manera algo intangible? ¿Alguien tocó un software? ¿Nadie? ¿Pero podemos medirlo al software si no lo tocamos? Sí, me dicen allá. Sí, se puede. A través de atributos. A través de los efectos que produce esa aplicación informática. Hay normas que nos ayudan a interpretar esos atributos. Hay normas que nos dicen un proceso inteligente de acercarnos a la medición de ese producto software. Se las presento. Esa serie de normas, esos numeritos, pueden ayudarnos a que cuando pedimos una aplicación informática, nos permitan medir qué atributos vamos a necesitar. ¿Qué característica tiene que cumplir para satisfacer mi necesidad? No para dar una solución. ¿Se entiende la pequeña y gran diferencia? A partir de ahí, uno dice, bueno, ¿salió por casualidad? No, salió porque hay un proceso que me permite sustentar ese producto software. Hay normas que me ayudan, buenas prácticas, que me dan pautas para poder construir un software. A través de procesos de calidad. El IRAM también ayuda, certifica estos procesos de calidad. Pero esos procesos están en una organización. Esa organización tiene que tener, de alguna manera, políticas desde sus valores y misiones que tiene como empresa privada u organización pública. Tiene que tener un entendimiento de sus procesos de conducción, de sus procesos de apoyo. Hay una norma de gestión de calidad para las actividades informáticas que la hizo 90.003. Hay normas también hacia los servicios de conectividad que uno puede referenciar. Y todo está atravesado por otro concepto. Yo tengo algo, pero tengo miedo de perderlo. Entonces, la seguridad del manejo de datos sensibles, de la información sensible a mi asunto, a mi negocio, también tengo que preservarla. La ISO 27001 ayuda a poder salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esa información. Hay una norma nueva que habla de procesos, no importa el número, pero sepan que la seguridad de información también se puede manejar desde un proceso. Siempre apoyado gestionando los riesgos y siempre gestionando los proyectos. Esta es una síntesis del panorama que tiene IRAM sobre la visión de la problemática, sobre la visión de las necesidades de las TICS. A partir de este modelo es que nosotros construimos la solución que nos estaba solicitando la provincia de Neuquén. Quiero certificar un software, quiero saber si una aplicación informática está preparada para interoperar. Entonces, se establecieron los requisitos de evaluación, se especificó qué evaluar, se diseñó una evaluación y recién ahí, recién después, en el último paso, se hace el testing, se hacen las pruebas para poder certificar. Entonces, cuando yo desarrollo un software, tengo un cliente y grupos de interés con una necesidad, las traduzco en una especificación. Pero si me equivoco en interpretar esa especificación, si no elicito, si no le saco bien la información, el resultado puede ser cualquier cosa, menos lo que mi cliente estaba necesitando. Aquí está el secreto. Yo después, si construyo la aplicación, si puedo instalar la aplicación, y si quiero saber si cumple o no cumple, son los datos que voy a utilizar para el diseño de mi prueba. Si se entendió este concepto, es el que otro elemento que usamos para diseñar es el referencial. Esta es la tapa del referencial. Si me permiten un segundito. Este es el referencial también. Estas son en papel. Lo tenemos subido también digitalmente. Es la estructura que se le dio para que cualquier organización, cualquier empresa que quiera aportar la integrabilidad y trabajar sobre el urbanismo digital, sepa qué métricas va a tener que agregar o verificar que las cumple, nada más. El objetivo era medir la capacidad de un producto de software de integrarse con otros sistemas. Reglas que permitan convivencia entre software para compartir. Teníamos que respetar el marco que nos daba la resolución 220 del año 2010, las directivas de integrabilidad, más las normas internacionales, normas de calidad de software. La meta era poder tener una certificación de las aplicaciones informáticas. De alguna manera, teníamos que tener niveles de necesidades de interoperabilidad medibles. Entonces, creamos este referencial y el propósito final era tener la colaboración del plan de vida de las personas. Si no, no servía para qué estamos haciendo todo esto. Detectamos esas necesidades en conjunto, no fue el IRAN solamente el que trabajó en esto. Al contrario, acompañamos a estas necesidades. Definimos todos los actores en el modelo de integrabilidad, a través del trabajo que hicieron con la OPTIC. Definimos los protocolos que les mostré recién y trabajamos sobre los web service. Las jerarquías de necesidades que Claudio Abel había mencionado antes. La primera necesidad básica es resguardar el dato ante la seguridad de esa información. Luego tener esa aplicación, si tiene o no la capacidad de compartir datos, consumiendo datos de una fuente auténtica o suministrando datos como fuente auténtica. Co-crear procesos, intersistemas y organismos en el tercer nivel que encontrábamos. Y liberar servicios. En realidad, este modelo fue evolucionando, antes eran cinco capas. Y en nueve meses lo hemos reducido a cuatro. ¿Qué necesitábamos, de alguna manera, para tener convivencia digital? Resguardamos la seguridad, en la primera capa, que mencionamos antes. ¿Cómo pasamos del avias data, ese dato que yo tengo que proteger porque es mío? Pero yo vivo en una sociedad digital y la sociedad necesita parte de esos datos míos y van a ser procesados. ¿Cómo generamos un modelo para que ese dato pueda ser abierto solo al que lo necesita, para el proceso que se necesita y auditable ese uso adecuado del dato para el sistema que estamos estudiando? Luego buscamos un modelo de métricas para compartir los datos. Pasamos a decir, y si podemos compartir procesos, ¿cómo avanzamos por más? Hasta llegar a liberar servicios. Este modelo tiene que definirse actores. Hay tres actores muy importantes que no pueden estar ausentes a la hora de decir, ¿esto es confiable o no es confiable? ¿Esta norma me va a permitir convivir o me va a traer un problema más, aparte de desarrollar la aplicación? Entonces, si identificamos quién puede autenticar quién va a usar el dato, si logramos tener alguna suerte de autorización, en qué momento se puede usar, en qué momento no se puede usar el dato. Y liberar la auditoría para que cualquiera pueda tener acceso a la auditoría, a verificar que eso se está haciendo adecuadamente. Y aquí es la síntesis de estas explicaciones. En el entorno informático, cada organismo, cada repartición pública, está manejando alguna fuente auténtica. Y esa fuente auténtica va a ser usada por otra aplicación de otra función pública. Entonces, hay una autoridad certificante que dice si puede o no usarse ese dato, y hay una autorización y autenticación también como otro elemento para decir si sos quien dice que sos, para poder usar ese dato. Con estos actores, coordinando las comunicaciones, pudimos construir esa métrica para medir la calidad de la aplicación dentro de este entorno de integrabilidad. Hay una autenticación, una coordinación y una fuente auténtica identificada. Entonces, había que trabajar sobre los protocolos de comunicación, con las secuencias especificadas de los mensajes. Acá también nos apoyamos en el conocimiento que desarrolló la Universidad del Comahue, que nos aportó también esos diagramas de secuencia para interpretar adecuadamente el ciclo que me podía medir la aplicación. Este esquema representa, en un caso, cuando estoy trabajando sobre la capa de seguridad, a partir de identificar por un lado los actores, y cuando estoy en este caso un usuario que quiere ingresar, ejecutar una acción, todas las distintas etapas que tiene que pasar, y vuelve con un ticket que dice, sí, podés. O, si es un sistema, que hace un pedido, y vuelve un ticket que dice, sí, estás autorizado sistema. Cada uno de estos diagramas está mostrando la secuencia, como hoy vuelve, y estos hexágonos son los puntos de control que identificamos para poder hacer el testing, las métricas. Ya sea cuando estoy como aplicación cliente, o como aplicación proveedora, fuimos armando en cada capa, en cada secuencia, identificando las métricas que después cualquier organización las puede tomar. No hace falta hacer ni una supercapacitación, ni agregar un superconocimiento. Por último, vemos aquí como hay un dato, se comparten esos datos, hay procesos que pueden estar usando esos datos, y vamos por más, hay servicios. Yo cuando trabajamos con Gustavo decíamos, pero el servicio todavía no lo vemos. Ya tenemos pedido de evaluación de servicios. Lo digo así porque me tocó la semana pasada hablar sobre calidad de productos de software en una universidad nacional muy, muy prestigiosa, presentando este modelo como ejemplo práctico nada más. Decían, pero esto se puede, ya lo están haciendo. No podían creerlo. Con lo cual es un mérito también de ustedes. La geografía hacia el pueblo. Este pueblo tiene una geografía muy especial, mencionaban. Créanlo, porque es así. Y van a marcar la diferencia. El proceso de evaluación tiene 5 etapas. Está basado en la norma 14.598, que pide 4. Aquí se le agregó un quinto paso, que es el básico, donde la misma Secretaría de Gestión Pública cumple un rol fundamental porque es el que va clasificando en qué entorno va a trabajar la aplicación. Luego se establecen los requisitos de evaluación tomados de esas tablas que hay en la normativa. Se especifica cómo se va a evaluar. Se hacen los diseños de casos de prueba. Y ahí se hace la evaluación que permite dar cuenta si esa aplicación va a poder o no participar en el urbanismo digital. Esto está soportado, además, por un decreto de una resolución de la Secretaría de Gestión Pública número 14. El referencial se llama 14. Y fue hecho en el 2014. ¿Casualidad o causalidad? No lo sé. Acá está la secuencia en una infografía detallando los pasos. Acá están los niveles de las capas de necesidades. Es el rol que cumple la Secretaría de Gestión Pública para saber mi aplicación. ¿Dónde va a jugar en este partido? Aquí está la clasificación de protocolos, de pruebas. Luego, cada protocolo tiene un tipo de evaluación. que ya también está depurado. Eso nos llevó mucho trabajo, pero les alivianamos la tarea a los laboratorios o al área de testing. Aquí está el detalle de cada métrica. Conceptualmente, podríamos tomar que hay 7 métricas que deben cumplir. Y luego se hace la evaluación y la certificación. Que el ser humano sepa que el ser humano puede. Por mi parte, y en nombre de Irán, gracias. Gracias. Esperamos que tengan más éxitos como este. Bueno, ya dijeron todo, así que no... Gracias. Gracias. Es en serio, gracias. Creo que es importante... Vamos a hacer... A ver, voy a aprovechar ya que me anotaron sin mi voluntad, porque estaba sentado ahí haciendo tuit y de golpe me tuve que parar. Pero creo que lo importante del modelo este que lleva adelante Neuquén es la capacidad de interacción entre múltiples actores en un gran mapa. Por eso el nombre de urbanismo digital. O sea, muchas de las aplicaciones, incluso la gente telefónica que mostró los problemas de seguridad y demás, tiene que ver con que no se esté manejando el mapa completo. O sea, son todos grandes desarrollos, muy buenas herramientas, pero siempre focalizadas y como que existo yo y existe el otro. Y el concepto de integrabilidad, por eso no se llama interoperabilidad, interoperabilidad es un intercambio de datos entre pares, entre sistemas pares. Acá estamos hablando de alguien que está perteneciendo a algo superior. Y ese algo superior lo engloba, pero este ente que quiere participar no puede gobernar el hecho. Y esta es la raíz del concepto de integrabilidad, es formar parte de un sistema de nivel superior. Y eso hace también a los actores que mencionó Jorge, del autenticador, la autorización y la auditoría, que normalmente en cualquier sistema que busquen van a estar juntos, porque el poder de un sistema tecnológico está en esos tres poderes, acá democráticamente están separados. Es importante porque eso hace a la democracia de la tecnología, que la tecnología acompañe al poder político y no sea sometido por el poder tecnológico. Y eso es terriblemente importante. De hecho, Villa Langostura, San Martín de los Andes, que son municipios que están usando esta plataforma de integrabilidad, son los coordinadores de sus propias ordenanzas y la implementación de su propia política de seguridad. Sin embargo, participan del modelo provincial, y el modelo provincial a su vez tiene relaciones con sistemas nacionales como ANSES, que se mencionaron, RENEPAR y demás. Así que este concepto de que siempre hay otro, y que siempre hay alguien arriba, que es la vieja definición de sistema. Cuando uno empezaba con sistema decía, sistema, subsistema, sistema general. Ese concepto, normalmente a uno le encanta ponerse arriba y a partir de ahí, hacia abajo desarrollar. Pero es interesante para el mundo en que nos toca, de la C, porque está C por todos lados, colaborar, compartir, crear, parece que es el mundo C, entender esto de pertenecer a algo de nivel superior al cual no podemos acceder. De hecho se habla que Internet, esto ya me estoy yendo para cualquier lado, me pueden parar, pero esto que se está generando como un gran cerebro a través de la conexión de todas las personas a través de Internet, y no hay nadie que la pueda gobernar. O sea, podrán apagar Internet, podremos tener los problemas del protocolo y demás, pero como concepto se está creando una conciencia global que está fuera del alcance de cualquiera de los participantes. Y este concepto creo que es importante de marcar. Y muchas de las complicaciones que se fueron presentando en las aplicaciones, o en las soluciones que se fueron presentando, tienen que ver con esto, o las claves que tengo muchos usuarios y muchas claves, para eso está el famoso OneLogin, ahí tenemos al que lo soporta, que está hablando todo el rato acá, y que justamente el locutor de OneLogin pasó al locutor, pero que es hecho de que tener con una password todos los accesos a todos lados. Esa es la policía de inmigraciones, es aquel que me deja entrar o no al mundo digital, a la ciudad digital, o como lo quieran llamar. Y el coordinador implementa los acuerdos entre organismos que se desarrollan. Ahora creo que viene la de las comunidades de práctica y ahí vamos a entender un poquito todo eso. Pero creo que es importante entender esto, que nadie es más que nadie y que todos tenemos que compartir cosas con los demás. Compartir es el secreto de esto, y creo que eso ha quedado claro en todas las presentaciones. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.